Yo no sé, y yo lo comentaba ayer, pero ¿cuál fue el genio que se inventó estas auditorías de Contraloría General de la República de publicar esto? Yo me niego a creer que ese genio fue el presidente Luis Abinader. Porque es que yo no creo que en Palacio Nacional exista una persona que diga, mira, vamos a publicar todas estas irregularidades, vamos a publicar toda esta corrupción, y después vamos a salir a decir que eso lo controlamos, que eso lo resolvimos y que no pasó nada. Porque no es verdad. Ahí anda Wellington Arnault, el DINAPA, defendiéndose. Wellington Arnault, tú tienes un tollo en la institución. Tú tienes un lío ahí. Tú tienes problemas. Tú tienes problemas ahí, Wellington Arnault. Y ya van 12 reportajes periodísticos que te hacen Uria Piera. Y ahora Contraloría dice que tú tienes irregularidades. Wellington Arnault, y tú lo que andas haciendo es politiquería. Y viene a Santiago Semanal a reunirte ahí en Calcalí con los perremeístas. Y a traer dinero, Wellington Arnault, tú vienes aquí, Semanal, a Santiago. Y tú tienes irregularidades ahí. Irregularidades que le llama así Contraloría. Pero yo le llamo corrupción. Ah, pero salimos a decir que hay irregularidades y después decimos que eso se resolvió. Y Paliz anda con una carta. No, que yo envío una comunicación en 2022 y que eso se resolvió. Hay un problema con eso. Con esas irregularidades de todas esas instituciones, el INAPA, Ministerio Administrativo de la Presidencia, la CAAS, Ministerio de la Mujer, los planes sociales de la Presidencia. Hay un problema con todas esas instituciones. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que el gobierno, que Palacio Nacional no puede auditar a Palacio Nacional. Un funcionario público que lo puso Luis Abinader por decreto, no puede auditar, no puede rendir algo contra su jefe. Así de sencillo. Contraloría va a decir, mira, una irregularidad, pero lo resolvimos. Porque el Contralor que está ahí lo puso Luis. Y los funcionarios que están ahí lo puso Luis. Y lo colocó Luis. Y estamos en reelección. Y estamos en campaña. Quien debe hacer una auditoría ahí es la Cámara de Cuentas. Esa es la que debe ir institución por institución a la Cámara de Cuentas. Aunque yo no confío en esa Cámara de Cuentas. Ahora, aparte de la Cámara de Cuentas, hay un Ministerio Público independiente, independiente, que debe ir a hacer una investigación. La PETCA, Wilson Camacho y Jenny Berenice deberían estar hoy en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, en el Ministerio de la Mujer, en la CAS, en el INAPA, en PROPET. Deben estar ahí. Y deben estar diciendo a la Cámara de Cuentas, dame auditorías. Ah, no. La investigación se la vamos a dejar a Contraloría General de la República. ¿Ustedes saben quién era el pasado Contralor? Catalino. ¿Ustedes saben por qué sacó Luis Abinadera a Catalino de ahí? Por corrupto. Por corrupto. Por malo. Pero Contraloría no es un órgano que está para perseguir. No, a ellos le doy la razón a Contraloría. Ellos no están para perseguir. Lo dice el nombre Contraloría General de la República. ¿Ustedes saben para qué está Contraloría? Para controlar, para evitar. Contraloría también debe ser aguitada e investigada. Porque Contraloría no hizo su trabajo. Porque el trabajo de Contraloría es evitar todas esas irregularidades que ellos hoy publican. No le luce a Contraloría decir que hay una irregularidad en INAPA. Porque Contraloría debió evitar eso. No le luce a Contraloría decir hoy no, que hay tantos millones en Cajachica del INAPA. Oye, pero eres tú que da el dinero, Contraloría. Eres tú que lo libera. Tú entonces no hiciste tu trabajo. Cuidado si Contraloría está unida a esa mafia corrupta. Contraloría, tú no me puedes decir a mí que el propé de Nene Cabrera acabó ahí. Porque quien liberó los fondos, Contraloría, fuiste tú. Porque tu función, Contraloría, es evitar eso. Quienes deben evitar cualquier robo, cualquier irregularidad, como le quieren llamar ahora. Ahora no le quieren llamar corrupción, ahora es irregularidad. Busque el sinónimo de irregularidad. Señor director, búsqueme el sinónimo ahí de irregularidades y la definición. Porque ahora es que le quieren llamar a la corrupción, le quieren llamar a irregularidades. Pero quien debió evitar eso es Contraloría. Ah no, Contraloría sale a denunciar. Oye, oye, quien debe evitar algo sale a denunciar. Y el gobierno da la excusa. Paliza parece que tenía su cartita hecha. Wellington Arnault enviando comunicados. Y se han prestado ahora los funcionarios a llamar a los medios para presionar. El listín diario en el día de ayer hizo un editorial, que hay que leerlo. Lean ese editorial del listín diario del día de ayer. Donde el listín diario lo expresa en el tercer, cuarto y quinto párrafo. El listín diario dice que lo están presionando. Ah, porque el listín diario hizo unos reportajes. Hizo unas noticias. Y entonces inmediatamente, ahí está. Irregularidad. Cualidad de irregular. Cosa irregular. O que se hace irregular de otra, porque tú no me estás diciendo nada. ¿Y qué diccionario es este, señor director? Insuficiencia. Sigue buscando los sinónimos. Falta de irregularidad. Excepción de las reglas y normas. Sinónimo de irregularidad. Véanlo allá. Anomalía. Y si ustedes buscan los sinónimos de anomalía y siguen buscando, llegarán a corrupción. Porque irregularidad es una palabra de algo que quiere decir algo que está mal, que no va de acuerdo con la ley, que es anormal. Y todo eso es en el Estado, con el presupuesto del pueblo. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Pero yo, yo repito, yo no sé cuál fue el genio en Palacio Nacional que decidió publicar esas irregularidades. Creyendo que eso le iba a beneficiar al gobierno. Y por más que excusa que busquen, lo que sí tenemos claro es que las cosas no andan bien en esos ministerios, en esas instituciones. Y vuelvo y me concentro en el INAPA. Ah, pero que el INAPA le han hecho varios trabajos de investigación. Es que el INAPA suena en todas las cositas que están podridas. Ahí baila INAPA, ahí baila Wellington Arnault, baila en todo. Busquen, Wellington Arnault baila en todo. Y usted quiere saber si un político, si un funcionario está actuando de manera incorrecta. Usted quiere darse cuenta. Denle seguimiento a ese funcionario. Cuando un funcionario, ustedes lo ven en campaña, un político, y reuniones aquí, reuniones políticas allá, todos los fines de semana, y dirige una institución. Busque que algo lo huele feo. Ustedes quieren darse cuenta o quieren verificar si algo huele feo en industria y comercio. Denle seguimiento a Ito Bisonó. El INAPA tiene cuatro semanas juramentando a PRMista en bajotechos en diferentes provincias. Si él estuviese dedicado 24-7 a su función como ministro de industria y comercio, no le alcanza el tiempo para andar juramentando gente todos los fines de semana. Usted dirá, ah, pero él es político. Sí, pero cuando usted ve a un político, un funcionario, dando el paso y al frente, busque el historial. Ustedes quieren, ustedes quieren ver cómo fue que Félix Bautista se dio a conocer en este país, porque era el carpintero político de Leonel. Ah, pero ser el carpintero también te deja a ti detrás una sábana de corrupción. ¿Cuáles eran los jefes de campaña de Danilo Medina? Búsquenlos. Búsquenlos que aportaban el dinero en las campañas del PLD cuando Danilo Medina. Están presos. Están presos. O presos domiciliarios o están en ajayo. Búsquen. Y yo no voy a mencionar nombres. Búsquen cuáles eran los que aportaban el dinero en la campaña de Danilo Medina. ¿Dónde están? Ustedes quieren darse cuenta cuáles son los que están robando en este gobierno. Búsquen los que están accionando políticamente. Y los que van a las provincias a reunirse y a formar equipos. Esos son los que están desviando fondos porque hacer esas acciones incurre en gasto. Y no es verdad que un funcionario va a sacar de lo suyo, de sus ahorros, de su patrimonio familiar para andar haciendo reuniones y pagar reuniones. Y venir todos los sábados aquí a Calcalí. Uno de los restaurantes más exclusivos. Y sí, que valga la publicidad, gran cosa. Vienen a Calcalí a reunirse con los PRMistas todos los fines de semana a Wellington Arnault. Y todos esos gastos lo incurre a Wellington Arnault del patrimonio de su familia. Porque aquí somos pendejos.